Vamos a ver cómo se canta Néstor, ¿qué dice por ahí ese? A tumbar la casita ¿Para qué la quiero si te perdí? Con cada piedra que tumba Con cada piedrita de cada pared Quiero Dios que se te rompe Adentro de mi alma Te va a querer también No quiero que rompe ahí tu fantasma Y que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tu parte que sea Ojalá comience a olvidarme de ti Quiero escuchar ese gritote de Tejalpa Moreno Con cada piedra que tumba Con cada piedrita de cada pared Quiero Dios que se te rompe Adentro de mi alma y magia también No quiero que rompe ahí tu fantasma Y que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tu parte que sea Ojalá comience a olvidarme de ti Eso mi gente se llamó Voy a tumbar la casita Muy bien